¡Buenos días a todos y bienvenidos a otro unboxing del canal Leblauman! Ya hace tiempo que no hacíamos un unboxing y estábamos expectantes. ¿Qué tenemos hoy? ¡Tan! Una caja de cartón marrón. ¿Y qué puede venir aquí dentro? Pues lo veremos enseguida. ¡Venga! ¡Dale caña! Bueno, ya os adelanto de antemano que salgo de segunda mano, ¿vale? Y esto es un unboxing porque viene dentro de una caja. Pero si lo hubiese comprado en una tienda, pues sería ¡Hala, artículo de segunda mano sin más! Bueno... No quiere salir. Va a haber que operar. La operación ha sido un desastre. No va a sobrevivir. ¡Ay, Dios! ¡Hasta gente que se dedica a crear cajas con cartones de leche! Te juro que me pone enfermo. O sea que... Es que un sobre no cuesta tanto, un sobre de burbujas, ¿eh? Madre mía. Bueno, tenemos otro protector. Por lo menos, mira, podemos decir del vendedor que pese a que no tiene ni idea de hacer cajas. No va a ganarse la vida haciendo cajas. Por lo menos ha envuelto el producto bien, puesto que la tecnología, cuanto más esté envuelta, mejor. Bueno... Sobre todo... A ver, no creo que el vendedor lo sepa, pero es un problema de estática, ¿vale? Cuando algo tecnológico se manipula, muchas veces se carga con la propia electricidad de nuestro cuerpo. Y se va acumulando y acaba dañando el dispositivo. Por eso las cosas tienen que ir en soles antiestáticos. Este no lo sabe. Espero que no me afecte para nada al producto. ¡Si no, denuncia el canto! Bien. Venga, ahí estamos. ¡Aquí estamos! ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un... no sé cómo nombrarlo. ¿Podríamos decir un e-reader? Sí, un e-reader. Bueno, clásico libro electrónico de tinta. Como podéis ver, no está en una de sus mejores condiciones. Está gastado... El color blanco... Muy brillante no es. La pantalla... Bueno, la pantalla está... Parece que está en bastante buen estado. Menos mal. Si no me iban a oír. Y las teclas también están gastadas, incluso aquí, porque está un poco abollado. Pero, bueno, es un libro electrónico para mi madre. O sea que tampoco... Tampoco nos vamos a matar. No os compréis a comprarseos nuevos porque acaban rompiéndose, ¿vale? Entonces, bueno... Pues ya está. Perdón. La tos del unboxing. Bueno. ¿Qué e-reader es este? Bueno, pues este es el Sony PRS-T1. Antes teníamos el Sony PRS-505. Ha fallecido lamentablemente. Esperemos que este funcione. Eh... El otro tenía más lectores de... O sea, tenía un lector muy completo de tarjetas por arriba. ADSD, microSD... MMC... Bueno, un montón de cosas. Este, como veis, sólo lleva microSD, ¿vale? Se pondría aquí... Y ya está. Eh... No pasa nada porque la memoria interna de dispositivos es bastante grande. Creo que es ronda los 2 GB. Es la versión con Wi-Fi. ¿Vale? Puedes navegar por internet en blanco y negro. Cosa que... Nosotros es muy gracioso. Para abajo tenemos una creja de cascos. Porque también reproduce música. No puede tener voces internos que no lleva, sino... Eh... Conectando unos cascos. Eh... El otro... Llevaba el típico puerto... Antiguo, USB... De este disco duro viejo. Este ya lleva el típico conector de móvil, ¿vale? Es mucho más sencillo. El reset y el botón encendido. Bueno, y... Vamos a probar. El reader está en modo de suspensión. Pulsa el botón encendido para despertarlo. Bueno... Pues ya está. Ha despertado. Mmm... Mola, ¿no? Es bastante... Ha despertado bastante rápido. Eh... Bueno, pues... Nada, como veis... Es táctil. ¿Vale? Aunque también puede funcionar con botones físicos. Eh... Aquí lo tenemos. Que es el Google Book. Que es el navegador. Contenido comprado. De notas. Diccionario. Configuración. Tiene una respuesta bastante buena. Eh... La batería... Bueno... Pues... Todavía tiene la mitad. Solamente si a carga llega al cien por cien. Y... Nada más. Bueno... Espero que os haya gustado el unboxing. Y... Nos vemos en otro unboxing del canal... Le Blauman. Si... 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 Venga... Chao. Teotctar, göra. Teotpisar.